pesos nada más porque ya nos vamos a cambiar de aquí a la de Tommy Jerry así que amigos vamos para allá cobramos aquí y seguimos con los retos de aquella máquina y bien amigos seguimos en la de Tommy Jerry y el reto es de Juan Yapa dice 10 sandía 10 sandía 10 estrellas 20 al coco 20 al coco que más era 10 bar 20 campana bar pues lo tomamos como el Jerry 10 bar 20 campana 20 campana y 20 naranja en cualquier máquina dice ahí está vamos a darle así 5 tiradas por cierto empezamos igual con los 694 que nos quedaban y no puede ser amigos salió la cerecita la única que no tenemos apostada no no tenemos ni cereza ni el 77 bueno segunda tirada por lo menos ganamos ahí 40 pesitos vamos por la tercera ve nomás puros premios malos vamos por la cuarta tirada otra cereza no puede ser amigos vamos por la última espero que en esta salga algo bueno no amigos premio de 40 pues nos fue bastante mal en este reto no soltó buenos premios pero vamos a seguir con el próximo reto 8 de epicenter music dice te reto apostar 10 salvar estrellas a ver 10 estrellas sandía 77 y bar ahí va 5 tiradas amigos espero que si salgan ahí está amigos a la primera salió la estrellita 300 pesos y era nomás buen premio que nos llevamos ahí amigos llegamos a 600 vamos por la segunda tirada se imaginan donde me llega a salir el toma amigos y me pague con las grandes nos lleva nos llevaríamos un premio esote bueno esta es la tercera tirada y no sale nada vamos por la cuarta y se alcanzó a pasar última tirada amigos última tirada nos quedan 444 pesos no no alcanzó a llegar al tom bueno vamos con el próximo reto pati lópez dice que apueste al máximo todas en esta máquina en la de tom y jerry así que nos quedan 444 pesos puede que nomás nos ajuste para una sola tirada así que ahí va espero que salga algo bueno amigos muy bien para empezar salió el coco 300 pesos vamos por la segunda tirada ahí está así bueno no sé si vaya a alcanzar ahí está amigos nos salió el tom lo bueno fue que estamos en apuesta máxima así que vamos a ver que nos llevamos ahí bueno por lo menos van a salir las medianas amigos 900 pesos recuperamos ahí esa fue la segunda tirada amigos todavía nos faltan tres tiradas para cumplir con este reto tenemos ahorita 1164 así que espero que si sigan saliendo buenos premios vamos por la tercera tirada y se pasó a la sandía pequeña vamos por la cuarta tirada y otra vez la misma bueno última tirada la mini campana 60 pesitos bueno tenemos 624 vamos a seguir con el próximo reto juana maría medina araujo también me dice que de apuesta máxima en esta máquina así que espero que si siga soltando buenos premios amigos si no se nos va a acabar el crédito y sale la a ver por lo menos un rebote ahí ahí está 510 pesos 510 pesos eso estuvo buena vamos por la segunda segunda tirada muy bien una campanita vamos por la tercera campanita de nuevo ahí está 300 pesos más nos faltan dos naranjita vamos bien vamos bien vamos por la última tirada bueno ahí ya salió un premio del 60 pero llegamos a 894 así que recuperamos un poco de crédito vamos a seguir con los retos vladimir tolentino dice todos de 10 en la tom y jerry ahí está todos de 10 empezamos con mil pesitos amigos en la de en la de cómo se llama los juegos del calamar mira nomás un rebote 100 pesitos nos llevamos ahí muy bien empezamos con mil pesitos ahí tenemos ahorita 834 y pues ya hemos hecho bastantes retos amigos bastantes llevamos 25 minutos de vídeo esta es la tercer tirada no sé si yo pienso que este vídeo lo voy a dividir en dos partes porque la verdad está muy largo entonces vamos a dividirlo en dos partes salen la naranja 100 pesitos y vamos por la última tirada amigos salen la mini cereza vamos a intentar doblarla amigos nada ahí está la recuperamos bueno tenemos 784 seguimos con el próximo y bien amigos seguimos aquí ahora ya en la maquinita en la de boba esponja con 784 que fue con lo que nos quedamos en la de tom y jerry seguimos con el reto de miguel garcía dice que en la de boba esponja 3 salvar 7 naranja 3 salvar 7 naranja 4 campana 4 campana 2 manzanas 2 cerezas 377 377 377 y estrella y 2 que y 2 sandía 2 sandía ahí está vamos a darle del coco no me dijo que le apostara espero que no llegue a salir el coco a ver para empezar sale un semore dos luces muy bien 130 pesos 130 pesos para empezar vamos por la segunda tirada cerecita mejor que salga la cereza a que salga el coco amigos ya que el coco no lo tenemos apostado vamos por la cuarta tirada y cereza otra vez vamos por la última tirada amigos naranjita ahí está 70 pesos llegamos a 872 seguimos con el próximo reto fernan ayauca me dice que de apuesta máxima en esta máquina y en la de los juegos del calamar pero bueno estamos haciendo un reto de cada quien hay personas que me dejaron 2, 3, 4 retos de diferentes máquinas y así pero solamente un reto por persona así que vamos a darle de apuesta máxima ay me dice que todo lo cobre pero ahorita de momento no estamos cobrando porque estamos haciendo todos los retos a ver para empezar sale una manzana vamos por la segunda tirada nuevamente sale un semore tres luces 198 pesos bueno por lo menos ahí nos llevamos algo de premio vamos por la tercera tirada cerecita cuarta tirada sale la naranja y pues vamos por la última tirada amigos tenemos ahorita 818 muy bien sale una campanita llegamos a 908 pesitos amigos vamos a seguir con el próximo reto Saray García Velázquez también me dice que de apuesta máxima en esta máquina así que vamos a darle otros 5 tiros de apuesta máxima muy bien sale ahí el coco vamos por la segunda y cereza tercer tirada amigos que nos salga un barecito hasta ahorita en ninguna máquina nos ha salido el bar amigos vamos por la cuarta sale el coco y vamos por la última tirada uno de los grandes que saliera bueno pues no salió ah mira salió el coco amigos me lo pagó en 180 llegamos a 1016 pesos o sea que le vamos ganando ahorita 16 pesitos vamos a seguir con el próximo reto Margarita Zamora me dice cereza y manzana de 9 y el barecito de 4 pesos ahí va empezamos amigos tenemos ahorita 994 o sea que vamos bien amigos mira nomás sale sale para empezar la manzana vamos por la segunda una campanita manzana de nuevo muy bien